Bueno, la Suprema Corte de Justicia de nuestra hermosa y bella nación validó, les decía, bueno, validó el inicio del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero que no puede ser separado del cargo hasta que no exista una sentencia en el asunto. Todo este tema lo hicieron desde, creo que el año pasado, porque mi niño Samuel no entregó a tiempo la ley de ingresos 2023. Entonces, de ahí el Congreso se agarró para empezar el juicio político, porque aparte el Congreso de allá de Nuevo León no tiene mayoría de monitoreo, o sea, no, la mayoría le tienen el PAN y el PRI. Entonces, por eso lograron empezar este juicio. La cosa es que la Constitución de Nuevo León dice que cuando empieza un juicio político en contra de un funcionario, se tiene que separar del cargo en lo que termina ese proceso. Si eso ya se consume y existe una separación, digamos, se consume el juicio político, pues ya adiós. Pero en el caso del gobernador, la Corte como que le abrió una especie de decepción, porque es un representante electo, al final los ciudadanos neo-leoneses votaron por él y tiene esta especie de fuero estatal para que pueda seguir con su chamba mientras está el tema del juicio político.